El Real Valledupar se clasificó a la ronda final de la Superliga Betplay de Fútbol de Salón, luego de vencer cuatro goles por dos al Unión Santander, en un disputado partido que cerró la fase previa del Grupo A, jugado en el Coliseo Julio Monsalvo Castilla de nuestra ciudad. El equipo vallenato se repuso de la caída en su primera presentación, al ganar sus seis compromisos siguientes, finalizando líder de la tabla con 12 unidades, un punto más que visionarios de Cincelejo, Quinteto que también selló su boleto, derrotando 2-1 al equipo Bolívar I de Cartagena. Sí, pienso que era un partido bastante complicado, primero darle gracias a Dios, a estos muchachos que hoy se entregaron, y bueno, una satisfacción más, es el daño que subimos, a esperar a lo que se viene ahora en la fase final. Sí, sí, este campeonato que ha sido atípico, ha sido bastante complicado, con equipos que se han reforzado, ustedes lo pudieron ver ahora, con un Santander con tres jugadores excepcionales, con el profe Giovanni, que bueno, todos saben de las condiciones que él tuvo cuando estuvo en Selección Colombia, pero pienso que ha sido un paso importante, felicitar a estos muchachos que hoy se entregaron, hoy derramaron el último sudor, y a celebrar, celebrar y luego ir a trabajar nuevamente. La siguiente fase que enfrentará a los ocho mejores equipos de Colombia, se jugará del primero al 6 de diciembre, en un formato de dos grupos de cuatro equipos cada uno, seguido de semifinal y final, en una sede por designar entre Valledupar, Cali y Bucaramanga.